La asociación de monstruos cuenta con un aproximado de 500 miembros dentro de sus filas. Según Gyoro Gyoro, un número similar a la cantidad de héroes que tiene a su disposición la asociación heroica. De estos monstruos, los ejecutivos son la cream de la cream. A Garo en su momento le fue ofrecido este rango. Overground Rover, Black Sperm y el Führer Feo son ejemplos de ejecutivos. Ahora, pese a todo el poder mostrado por estos letales kaijins, durante el arco del berrinche de Garo, hubieron monstruos que mostraron estar al mismo nivel o hasta un poco más rotos que los ejecutivos. ¿Quiénes son estos kaijins? En esta página del diario del mangacrobaka, te propondremos 5 candidatos. Bienvenidos a Mangaka no... Dos aclaraciones. Primero, los monstruos de los que hablaremos son monstruos aliados de la misma asociación kaijin. Es decir, aparecieron en el arco que actualmente se está animando. Kaijins del tipo Ashura Kabuto o Vaccine Man, pese a que también están al nivel de un ejecutivo, no se tomarán en cuenta ya que pertenecen a otros arcos argumentales. Segundo, ya que analizaremos en su totalidad la aparición de estos personajes en el manga, este video contendrá sendos y nutridos spoilers, por si no quedaba claro. Sin más, con shinobis, wazowskis y bebés fénix en puerta, vamos a debrellar. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Empezamos este video con un 2x1. Por las similitudes entre ambos personajes, en este puesto hablaremos de dos ninjas tops graduados de la clase 37 de la aldea shinobi, conocida también como la clase dorada, Gale Wind y Hellfire Flame. Por lo comentado en el webcomic, se sabe que tanto Gale como Hellfire provienen de una aldea ninja particular e ignota. En esta aldea, Slash Escuela, solo se aceptaban varones. Cada uno de los aprendices llegaban con menos de 7 años de edad y se graduaban con 17 tacos cumplidos. Si te graduabas, lo hacías posterior a resistir 10 años de infierno constante. Muchos aspirantes a shinobi morían durante el entrenamiento. Además de Gale y Hell, Sonic Supersónico y Flash y Flash también provienen de esta aldea. En el manga, esto no ocurre en el webcomic, Gale y Hellfire en cierto punto se unen a la asociación de monstruos y consumen células monsterificadoras, lo que ocasiona que estos obtengan, además de su forma normal, una forma kaijin completa. De hecho, si se dieron cuenta, Gale Wind y Hellfire Flame fueron los únicos personajes aliados de la asociación Monster que podían transformarse a placer en kaijins. Por ejemplo, Bakusan, una vez transformado, se mantuvo como monstruo permanentemente. El viento y el flama, por su parte, podían monsterificarse y desmonsterificarse a voluntad. En su encuentro contra Sónico, el risito de la 37 recibió al shinobi errante, literal con un madrazo en la espalda. Cuando éste liberó su forma kaijin, la diferencia de level entre ambos combatientes fue mucho más pronunciada. La forma kaijin de Gale no solo se posicionó instantáneamente detrás de Sonic, sino que provocó que éste se pusiera a sudar de manera copiosa y abundante. Si recordamos, fue Gale y su compañero Infierno los que le regalaron a Sonic la célula de monstruo que posteriormente éste intentó consumir, pero terminó vomitando. Cuando Garo fue propuesto para Ejecutivo, Gale y Hellfire externaron sus dudas respecto al nombramiento del cazador de héroes, comentando que ambos podrían llenar ese puesto con facilidad. Sin embargo, como nos enteramos posteriormente, ambos shinobis tenían una meta un poco más ambiciosa, humildemente la dominación mundial. Según Gyoro Gyoro, para que un humano alcanzara genuinamente la monsterificación, éste tenía que experimentar la muerte varias veces como humano, con tal de reescribir su nuevo cuerpo. Las células monsterificadoras ayudaban a acelerar este proceso. En la escena que presenciamos en pantalla, ambos shinobis externaron sólo estar preocupados por las habilidades del Ricitons. Para ambos, el único peligro dentro de la clase S era Flash y Flash. Los robots, como Drive Knight o Metal Naito, nunca podrían igualar su velocidad. Los Spurs serían un problema, sí, pero si no les dabas chance a que libraran todo su poder y los matabas instantáneamente, no suponían un riesgo tan asertivo. En su combate contra Flashy, Gale Win y Hellfire mostraron una maestría en sus habilidades increíbles. Éstos en su forma kaijin, incluso por un momento, le acomodaron una paliza al Flash de la clase S. Pese a que en un inicio, ambos shinobis fueron considerados como una amenaza a level demonio, Oni. Éstos en su forma kaijin, mostraron ser un level de amenaza dragón. En su encuentro, el mismo Flashy comentó que de no ser por la inmadurez de ambos ninjas, éstos sí lo hubieran podido matar. Se veía a leguas que ambos aún se estaban acostumbrando a sus nuevos poderes y forma. Si se hubieran puesto a entrenar como Dios mandaba, otras castañas se hubieran tronado. Lamentablemente para estos personajes, probarse contra el relámpago amarillo de Konoha terminó mal. La técnica definitiva de Flashy cegó sus vidas por vez primera. Antes de esta muerte, Gale comentó que si hubieran enfrentado a cualquier otro clase S, hubieran ganado. ¿Ustedes qué piensan? ¿A cuántos se chutaban y a quiénes no le ganaban? Deja tus ideas en la caja de comentarios y de paso suscríbete al diario del Gato Idiota para más contenido animesco. En esta primera muerte, Hellfire murió con lágrimas en los ojos. ¿Por qué digo primera muerte? Pues porque estos personajes, cual Gizu Superstar, tuvieron una segunda oportunidad posterior a sus decesos. Durante el encuentro entre el Hombre Fénix y el Chico Emperador, ambos shinobis junto con decenas de subterráneos vuelven a la vida en forma de zombies. Posterior a la derrota de Fénix Man, Gale y Hellfire recuperaron su conciencia y humanidad. La única prueba de su antigua muerte eran las enormes cicatrices que cruzaban sus pechos mamados. Posterior a su renacimiento, ambos shinobis fueron instantáneamente noqueados por el pelón con chanclas. El renacimiento de Gale Wind y Hellfire Flame sirve a un propósito claro, introducirnos el arco del partido de los ninjas celestiales y su misterioso líder. Para la historia completa de cómo Gale Wind y Hellfire se desempeñan en este pequeño arco, watch nuestro video sobre la historia de Blast y el ninja legendario. En este puesto tenemos a uno de los monstruos de la asociación Kaijin más rotos y poderosos alguna vez paridos, el hombre fénix, Phoenix Man. Este personaje creo fue el que tuvo más redibujos durante su pelea, ya que este video no se trata de su versus contra el mocoso clase S, sino de sus cualidades como Kaijin, dejaremos los redibujos de Phoenix Man para otro día. Phoenix Man mostró poseer múltiples transformaciones, cada una más mamalona que la anterior, tú no. En su versión base, el hombre fénix mostró poseer la capacidad de volar eficientemente cargando bultos inconscientes, aunque en cuanto a level, sus habilidades combativas dejaron mucho que desear. Posterior a su primera y dolorosa derrota, a manos del chico emperador, el hombre fénix volvió como su avatar sugería, más mamado que nunca. Se sabe que en su vida humana, Phoenix Man fue la mascota de un popular show de comedia llamado El Reino Animal. El show fue cancelado debido a su excesivo humor negro. El personaje que reencarnaba a Phoenix Man era el ave atontada. El ave Poppy solía morir bastante a menudo en los episodios del show, ya que era muy estúpido y corto de luces. Su repertorio de muertes abarcaba morir electrocutado, freído en aceite hirviendo, lo que se te corriera. Sin embargo, sin importar cómo muriera, el ave atontada en el siguiente episodio del programa regresaba a la vida como si nada le hubiera pasado. Por el mismo Phoenix Man, nos enteramos que el actor de Poppy Bird, tras muchos años actuando como Abelardo, fue despedido sin ton ni son por la empresa para la que trabajaba. Fue el pensamiento de que le resultaba injusto ya no ser el pájaro atontado lo que inició su proceso de monsterificación. Con Phoenix Man vimos el caso de un humano que se convirtió en Kaijin a través de su traje y de su personaje. La forma monstruo de Abelardo había adquirido los poderes inherentes del personaje de ficción interpretado. El hombre Phoenix ha sido el Kaijin que más cerca ha estado a alcanzar verdaderamente la inmortalidad. Phoenix Man comparó su Botarga con los trajes que antiguamente los chamanes usaban para invocar dioses y espíritus. Los espacios dentro de sus trajes los conectaban a un mundo espiritual. Cuando el hombre Phoenix nos mostró su forma amenaza dragón, este recalcó lo que Gyoro Gyoro alguna vez había comentado. El sobrevivir a experiencias cercanas a la muerte era el verdadero secreto detrás del crecimiento exponencial de un monstruo. El Phoenix Resurrecto nos dejó en claro este statement. Los ataques signos del Phoenix Botarga mostraron ser brutales y de amplio rango. El ataque a Pico que previamente había mostrado no poder penetrar la pared transparente del chico emperador en su forma resurrecta no solo penetró las cinco capas colocadas por el chamo clase S, sino que casi se penetra el mismo chamaco. Para este momento la clara evolución del ave inmortal era más que evidente. Creo que el poder más bizarro del hombre fénix mostrado en la versión final, es decir la redibujada, es el espacio del fénix, una zona mental que se encontraba en el interior de la botarga del ave atontada. Esta área era un reflejo preciso y conciso de la psique del kaijin. En el espacio del fénix los cuerpos percibidos solo eran proyecciones mentales, no poseían materia, eran como fantasmas o poltergeist. Por lo visto, este espacio era el que utilizaba el hombre botarga para dialogar con sus rivales y tratarlos de convertir al camino de un Sith. La forma mamada de Phoenix Man, su modo halcón de prominencia, pudo hacerle frente al mismísimo gigante valiente sin tanto problema. Su modo halcón de fuego mostró ser su forma más veloz. Sus ataques de flama lograron causarle daño al chico emperador incluso dentro de su mecha definitivo. Que ya si vamos a esas, cualquier contacto con el hombre fénix en sus diversos modos provocaban al roce quemaduras graves. En uno de los redibujos ya no canónicos de esta pelea, Phoenix Man incluso mostró la capacidad de poder absorber a placer la energía de los ataques que le arrojaban para cargar pilas nuevamente. En las primeras ediciones de este combate, el hombre fénix nos mostró incluso otras transformaciones que ya no quedaron en la versión final del manga. Su fase diamante es un ejemplo de esto. Como vemos en pantalla, esta fase en un abrir y cerrar de ojos dejó manco al mecha valiente del chico emperador. En algunas ocasiones, los ataques del hombre botarga podían alcanzar tamaños masivos. Su forma pingüino le permitió al kaijin crear hielo a partir de la nada. Con la manipulación de luz, el hombre fénix nos mostró el poder más loco de su repertorio, su habilidad para reanimar cadáveres. Todos los muertos que iluminaba su luz resurrectora se transformaban en zombies al contacto. El ejército de zombies intraterrestres reanimados en esa ocasión mostraron ser una fuerza considerable y letal a tomar en cuenta. Los resucitados básicamente no poseían temor a la muerte ni al dolor. ¿Se imaginan a Phoenix Man controlando los cementerios humanos y de mascotas del mundo guamponchesco? Empieza la nueva temporada de High School of the Deadway. La caída del hombre fénix ocurrió en ambas versiones de la misma manera, con este riéndose hasta la semi-inconsciencia. En la versión canónica, el insecto de las cosquillas número 3 causó que Phoenix Man involucionara a una forma más baja que una amenaza a nivel lobo. Pese a las cosquillas intensas, este nunca negó su identidad y personaje. Como resultado, se transformó en un pollo. La fase fénix pollito es la última transformación mostrada del kaijin resurrector hasta el momento en el manga. El estatus de Phoenix Man actualmente es desconocido, aunque se sabe está vivo. Posterior a su derrota, este fue correteado por el hijo del burgués de la asociación de héroes y después pateado suavemente por Saitama. El hombre fénix tiene para mí toda la pinta de que en un futuro no tan lejano será un nuevo aliado del calvo con capa y sus nakamas. Solo podemos imaginar qué le deparará el maestro Wani Murata al hombre pollo en lo que nos resta del manga. En este puesto tenemos al kaijin conocido como el rey demonio Orochi, la creación maestra de saikos y sus experimentos monsterificadores. Cuando publicamos el video sobre los ejecutivos de la asociación de Wazowski, muchos se indignaron de que Orochi no hubiera entrado en la lista. No entró porque no es un ejecutivo, güey, es el jefe de estos, o al menos el jefe de cara al público. Orochi no es solo muy poderoso sino masivo. Creo que su enorme tamaño es algo a tomar en cuenta conscienzudamente, ya que le aporta una ventaja inicial considerable. El insecto que le causó bastantes problemas a Genos en su momento, Orochi se lo zambuteó como monchis mañanero. El mismo Garo, cuando se lo topó, recibió básicamente la paliza de su vida. Hasta la llegada de Saitama, por supuesto. El rey de los monstruos Orochi puede utilizar la totalidad de su cuerpo como arma. Sus cuernos son retraíbles, flexibles y veloces. Además, pueden alcanzar longitudes considerables y realizar ataques simultáneos bastante severos. Como podemos ver en esta imagen, a Orochi no le importaban lo más mínimo sus nakamas. Al igual que el rey bestia, si te metías en su camino, terminabas muerto. El cuerpo masivo del rey podía volverse aún más masivo y cambiar radicalmente de apariencia. Podía desarrollar pequeños dragones adicionales en su estructura corporal y aumentar considerablemente el tamaño de sus mandíbulas. Garo, al ver este look, apodó a Orochi como el rey de los gusanos. En su forma Godzilla, Orochi podía, cual Overground Rover, liberar potentes descargas de energía desde sus múltiples bocas. En su combate contra el cazador de héroes, el Kaijin No-Oh, nos mostró que Garo no era el único genio marcial innato, ya que con solo intercambiar unos breves golpes contra el lobo, este había logrado copiar de manera precisa y prodigiosa sus técnicas. Como podemos ver en esta imagen, hasta los terrores en el desierto serpiente de Orochi pudieron calcar el puño marcial del Kaijin, Wannabe. El rey Orochi fue especialmente elegido por Gyoro Gyoro de entre los más fuertes humanos evaluados por su asociación. Durante intensivas batallas de prueba y experimentos de fusión, se consiguió un monstruo de tamaño colosal. Por medio de sacrificios, este se volvió cada vez más poderoso con cada zambutida. Orochi, se sabe, incluso podía absorber energía de las partes más profundas de la mismísima Pachamama. En su combate contra el asesino de los guantes rojos, Orochi nos mostró esta cualidad con su ataque cañón Gaia, con el cual logró condensar una enorme cantidad de energía del núcleo terrestre. Este ataque, al cargarse, destruyó colonias enteras y activó volcanes a diestra y siniestra. Como podemos ver en este panel, Orochi usaba una máscara sobre su verdadero rostro. Esta es su cara original. Lamentablemente, para el rey de los monstruos, el rival con el que se topó posterior a chutarse a Garo fue con el pelón desnudo, el cual, como se esperaría, sin tanto esfuerzo, le dio vagina al emperador Kaijin, generando de esta manera el sacrificio perfecto para el nacimiento en este plano del dios maligno de la serie. Ahora, pese a que a primera impresión dos movimientos serios de Saitama habían obliterado completamente a Orochi, este nos mostró su excelente capacidad regenerativa o asimilativa, reconstruyéndose parcialmente desde su corazón. Su corazón partió, mostró tener la interesa suficiente como para intentar carnearse hasta a Saikos. Desafortunadamente para Orochi, esa mujerona le quedó grande. La forma de Saikos Orochi fue el resultado de que Orochi perdiera en su combate de voluntades contra la espervidente. Actualmente se cree que Orochi está completamente muerto, pero con habilidades como la suya, Majin Bunsescas, ya no se sabe. La pelea entre Orochi y Saitama también fue redibujada. La primera versión parece no les convenció mucho a los senseis. Orochi sin ton ni son, sin presentarnos el sacrificio de dios ni nada, es destruido por un golpe simple de Saitama. Me imagino que como esto iba en contra de las escalas de poder acordadas hasta el momento, por eso fue cambiado. Fuera como fuese, en esta versión, ya no canónica, nos mostraron una forma de Orochi que al menos a mí me latió bastante. Su forma compacta. Más que un dinosaurio, éste comprimió su cuerpo hasta la forma que vemos en este panel. Lástima que esta forma no duró mucho y al final ni quedó en la versión definitiva. En el boceto de Murata que vemos en pantalla, podemos observar cómo cualquiera con la voluntad necesaria puede crecer su propio Orochi en casa. Por último, les presentamos a la verdaderamente maestra tras los desmadres ocurridos en el arco de la guerra entre asociaciones, la espervidente Ligue de Fubuki Saikos. Saikos operaba básicamente en la clandestinidad incluso para sus propios aliados kaijins. La interacción directa con la asociación de monstruos la realizaba a través de Gyoro Gyoro, su marioneta de carne. Gyoro Gyoro, pese a ser una entidad independiente no poseía conciencia propia, solo era el títere de la buenorra. A través de ella, la espera además de controlar las operaciones militares de la asociación, comandaba la totalidad de sus miembros y castigaba a los errores cuando había que hacerlo. Mientras Orochi solo se la pasó zambutiendo desertores a la causa, Gyoro Gyoro fungió activamente como el comandante general de las operaciones de la asociación Monster. Antes de profundizar en Saikos, hablemos un poco de Wazowski. Los poderes sensoriales de la marioneta de carne eran de alto level. de sus aposentos podía detectar enemigos con precisión milimétrica. Su percepción extrasensorial le permitía ubicar el lugar preciso donde se encontraban los intrusos. Podía controlar la gravedad y usar de manera más que efectiva la psicoquinesis y la telepatía. Aunque como comentamos previamente, Gyoro Gyoro solo era una marioneta remota. Cuando se topó contra Garo, este no sorprendió en demasía al cazador de héroes. Tuvo que intervenir Orochi para que a Gyoro no le partieran la madre ahí mismo. Contra Tatsumaki, pese a que usó sus mejores trucos y hasta nos mostró una forma más locochona evolucionada, perdió de manera lamentable. Esta marioneta, se sabe Saikos, la controlaba a 1500 metros de distancia. Ahora, Saikos por su parte no solo poseía una cantidad de energía muchísimo más elevada que Gyoro Gyoro. Esta mostró ser solo por debajo de Tatsumaki la esperma más rota y poderosa introducida hasta el momento en la serie. Por si fuera poco, si necesitaba un pequeño empujón de energía, el elixir bebible que vemos en pantalla le permitía incrementar inmediatamente su poder psíquico. Además de todas las cualidades de una esper, es decir, telequinesis, proyección de energía, psicoquinesis, telepatía, etc., Saikos posee dones de clarividencia. Se sabe, en su pasado fueron estas visiones futuras lo que la desviaron al camino de un Sith. La esper kaijin sin duda ha sido la rival que más le ha demandado a Tatsumaki. Me gustaría pensar que le quitó a madrazos algo de lo berrinchuda a la peliverde. Posterior a su encuentro, Tatsumaki quedó así, aunque bueno, Saikos no peleó la pelea completa contra la segunda usando solo sus propios poderes. Posterior a unos intercambios que le dejaron en claro el inmenso poder que poseía la hermana de su ligue, esta decidió unir fuerzas con el rey monstruo Orochi, o lo que quedaba de él. Como ya comentamos, previamente Orochi al inicio de esta unión trató de corromper completamente la mente de la esper. Sin embargo, Saikos al final resultó la maestra y Orochi el ciervo. Saikos en su forma Orochi nos mostró su fase más poderosa. El cuerpo del rey Kaijin fungió como una vasija que amplificó los poderes de la esper. De esta manera, el cuerpo de Saikos obtuvo momentáneamente las propiedades monsterificadas del rey serpiente. Con esta forma, Saikos alcanzó un tamaño masivo. Además, pudo proyectar campos de fuerza ultra resistentes. La esfera reversa de la esper fusión logró causarle un daño considerable a Tatsumaki. Como dato curioso, la forma Saikos Orochi de Murata está basada en la forma de las neuronas. Posterior a que Tatsumaki desenterrara la base de la asociación Monster, el tamaño de Saikos aumentó aún más. El ataque que vemos en pantalla literal alcanzó un level planetario. Como Tatsumaki sospechaba en este panel, el poder mostrado por Saikos no solo provenía de su unión con Orochi, provenía de una fuente mucho más fuerte que el rey gusano. Era otorgado por el mismísimo Kami. El dios maligno de One Punch Man se sabe fue el responsable del power-up masivo que obtuvo en su momento la jefa de la asociación de monstruos. A la hora de la unión forzada entre el rey Orochi y la jefa Kaijin, Saikos vislumbró momentáneamente algo que resemblaba la superficie de Júpiter. Fue en ese momento que la esper sintió un inmenso poder fluyendo a través de ella. En este primer contacto, la visión de su nuevo dios le fue revelada en forma de destino. Ahora, chequen lo que dijo Saikos en esa ocasión. Este podría ser el origen de dios. Si con sus raíces de carne absorbía todas las criaturas vivientes de la tierra, los espíritus fusionados eventualmente se convertirían en una entidad colectiva masiva. Esta masiva conciencia, según la Spear, representaría la forma perfecta de vida. ¿Será que el dios de One Punch Man es la suma de múltiples conciencias o será un ser ancestral independiente y autónomo? Saikos no solo literal crucificó a Tatsumaki, fue ella la que nos regaló el Tatsumaki Genos, shippeo amado por muchos fans de la serie. De hecho, Saikos fue tan cabronamente poderosa que para su caída final se requirió de la participación no solo de Tatsumaki y Genos, sino de Night Drive, Tank Top Master, Samurai Atómico, Puri Puri Prisna, Super Allowed Darkshine, Don Ramón y The Loco Valdés juntos. La clase S nunca había trabajado tan bien en equipo. Ahora, Saikos es el único personaje en toda la serie que ha visto directamente el futuro de la humanidad. Actualmente, posterior a fallar su conquista mundial, se encuentra en una especie de estado vegetal hibernativo, una defensa mental tras su fracaso. Si recordamos, las personas que han recibido el poder de Kami sin cumplir sus expectativas han terminado muy mal. Solo queda ver cómo le va en un futuro a la sexy Sper. Esperemos que su hermosura no sea desintegrada sin piedad alguna por Kami. Crucemos los dedos. Y a ti, qué monster no ejecutivo de la asociación te late más. Eso fue todo en otra página del diario del mangaka Novaka. Si te gusta One Punch Man, Saikos o el Bebé Fénix, suscríbete al diario del gato, dona tu like a la causa y comparte el video con tu clica. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido animesco y paneles del manga. Sin más, esperando que ya próximamente entremos al mini arco de los shinobi celestiales de Konoha, me despido. Take to the king, mangakas.